de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas hermanos me extraña mucho que tan fácilmente hayan abandonado ustedes a Dios Padre quien los llamó a vivir en la gracia de Cristo y que sigan otro evangelio no es que exista otro evangelio lo que pasa es que hay algunos que los perturban a ustedes tratando de cambiar el evangelio de Cristo pero sépanlo bien si alguien, yo mismo o un ángel enviado del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado que sea maldito se lo acabo de decir pero se lo repito si alguno les predica un evangelio distinto del que ustedes han recibido que sea maldito a quien creen que trato de agradar con lo que acabo de decir a Dios o a los hombres acaso es esta la manera de congraciarse con los hombres si estuviera buscando agradarles a ustedes no sería servidor de Cristo quiero que sepan hermanos que el evangelio predicado por mi no es un invento humano pues no lo he recibido ni aprendido de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo el Señor recuerda siempre su alianza doy gracias al Señor de todo corazón en compañía de los rectos en la asamblea grandes son las obras del Señor dignas de estudio para los que las aman el Señor recuerda siempre su alianza justicia y verdad son las obras de sus manos todos sus preceptos merecen confianza son estables para siempre jamás se han de cumplir con verdad y rectitud el Señor recuerda siempre su alianza envió la redención a su pueblo ratificó para siempre su alianza su nombre es sagrado y temible la alabanza del Señor dura por siempre el Señor recuerda siempre su alianza el santo evangelio según san lucas en aquel tiempo se presentó un maestro de la ley y le preguntó a Jesús para ponerlo a prueba maestro ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? él le dijo ¿qué está escrito en la ley? ¿qué lees en ella? él contestó amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con todo tu ser y al prójimo como a ti mismo él le dijo bien dicho haz esto y tendrás la vida pero el maestro de la ley queriendo justificarse preguntó a Jesús ¿y quién es mi prójimo? Jesús dijo un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron lo molieron a palo y se marcharon dejándolo medio muerto por casualidad un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio al verlo dio un rodeo y pasó de largo pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo le dio lástima se le acercó le vendó las heridas echándole aceite y vino y montándole en su propia cabalgadura lo llevó a una posada y lo cuidó al día siguiente sacó dos denarios y dándoselos al posadero le dijo cuida de él y lo que gastes de más yo te lo pagaré a la vuelta ¿cuál de estos tres te parece que se portó como prójimo del que cayó hermanos de los bandidos? él contestó el que practicó la misericordia con él dijo le Jesús anda haz tú lo mismo no 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 fin Gracias por ver el video.